Para ser una institución educativa del ámbito urbano, solamente cuantábamos con 190 estudiantes en los años pasados del 2018. Ahora, viendo la construcción, ya tenemos actualmente 222 y seguimos teniendo mayores expectativas con toda la población de este barrio que están viniendo permanentemente a matricular a sus hijos, ya que esta institución va a tener un equipamiento general con todo material, con toda la innovación tecnológica que se requiere. La última innovación tecnológica va a tener historias interactivas, van a tener todo tipo de material y eso va a ser en beneficio de los estudiantes y de todo este barrio de Villagloria. Asimismo, la misma infraestructura va a dar un llanje bonito a este barrio. Bien, toda la comunidad educativa de Villagloria, mi persona, los docentes, padres de familia y sobre todo los alumnos, se encuentran muy entusiasmados y muy alegres con la construcción. Mucho tiempo hemos sido relegados por diferentes autoridades en la construcción de esta hermosa obra que ahora se ve. Ya gracias al gobierno regional se ha podido hacer realidad este sueño de todos los niños de Villagloria, de Condebamba, de Aimas, Asillo, Marcahuasi, toda la población que vienen efectivamente a esta institución educativa a estudiar. Muestro mi agradecimiento de mi persona, de los padres de familia, de los alumnos y de los docentes al actual gobierno, el profesor Maltasar Lantarón, quien ha hecho posible que este sueño tan anhelado que teníamos toda la comunidad educativa se haga realidad. ¡Gracias!